TIEMPO DE PROFECÍA De esta presencia de Dios Y sean sanados, bendecidos y liberados En el poderoso nombre de Jesucristo Hay un palo Sí, señor Un palo muy pequeño Sí, señor Normalmente lo llevas contigo Sí, señor Está poseído Sí, señor A veces te ves entre los muertos Sí, señor Este es el espíritu de muerte Sí, señor Vamos El testimonio continúa Emmanuel Pueblo de Dios Mi nombre es Mfan Figuile Estoy aquí para confirmar Y para confesar La palabra de profecía Que me fue dada Por el favorecido hombre de Dios El profeta Tibi Joshua El pasado domingo El hombre de Dios Me dio dos profecías La primera decía Que hay un palo Que yo llevo Y que está poseído Confirmo que la profecía es cierta Y también dijo Que veo cuerpos muertos En mis sueños Y también confirmo Que esta profecía es cierta Yo vengo De una familia De sangomas Mi abuela Era una sangoma Mi madre también Era una sangoma Así que Crecer en ese ambiente Estábamos involucrados En muchas cosas Que hacen las sangomas Incluso en la iniciación De otras sangomas Y cuando hay ceremonias Para ver a los ancestros También tomábamos parte En esas ceremonias También tengo un número De incisiones en mi cuerpo Que fueron hechas para protección Por nuestros padres Así que Esta cosa Me ha afectado realmente Porque al crecer Yo era un muchacho Cuando crecí A la edad de 15 años Comencé a tomar drogas Comencé a fumar marihuana Comencé a fumar cigarros Y a beber alcohol Y más tarde Incluso Comencé a tomar cocaína Así que Esto me afectó mucho Porque siempre Que estaba colocado Con las drogas O bebido con el alcohol Dondequiera que iba Los círculos sociales Cuando las personas Me veían aparecer Huían Porque sabían Que allí habría problemas Era una persona Con mucha ira Y causaba problemas Yo me peleaba Con las personas No importa cuántas fueran Yo me peleaba con ellas Ya fuera que me hirieran No me importaba Y no me asustaba La policía Yo peleaba con la policía Cuando venían a por mí Así que Realmente Ha afectado mi vida mucho La adicción era mucho Porque como he dicho Comencé a tomar drogas A los 15 años Así que He sido adicto 25 años Porque ahora tengo 40 Así que Yo tomaba como 10 dosis al día Cada día Así que Me ha afectado mucho Porque siempre estaba colocado Me podía la ira Y nadie quería estar junto a mí Hubo tiempos En que empecé a involucrarme En plantar marihuana Con mis amigos Y algunos de mis hermanos Y también Lo llevábamos a otros países Donde teníamos un mercado seguro Con todos estos problemas Que intentábamos solucionar Del negocio ilegal No podíamos Porque el dinero que recibía De vender las drogas Lo desperdiciaba Y no sabía Que había hecho con ese dinero Entonces Los problemas crecieron Incluso en mi familia Estaban peleando siempre Había problemas Relaciones rotas en la familia Problemas financieros No estaban funcionando Entonces decidimos Acercarnos A una sangoma Para limpiar nuestra casa De todas estas cosas Así que la sangoma Vino a nuestra casa Hizo el ritual Limpió la casa Y me invitó a su casa Para completar el proceso Así que cuando llegué Cuando llegué a su casa Allí es cuando Le dije Que estaba involucrado En este negocio De vender drogas Fuera del país Me dijo Que tenía una solución Que me ayudaría Y que la policía No vería mi barco Cuando la estaba transportando Y así cuando llegara A los vendedores Me pagarían Conforme a nuestro trato Entonces fue cuando Me dio el palo Me dijo Que debería llevar conmigo El palo Cuando llevara la marihuana Y que eso nos protegería Cuando apareciera la policía Y que también Los compradores Nos pagarían Realmente me impactó Cuando el hombre de Dios Profetizó sobre ese palo Porque nadie sabía de él Ni siquiera mi familia Salvo mi hermano pequeño Así que fue impactante Honestamente Seguimos Con el negocio Con el tráfico de marihuana Pero Los problemas No cesaron De hecho crecieron Así que Entonces Un amigo mío Me presentó En Manuel TV Y cuando estaba viendo En Manuel TV Me impresionó Que había alguien Con tanta unción Que podía liberar A las personas Con problemas Como los que yo enfrentaba Y con los mismos problemas Que enfrentábamos Como familia Entonces fue cuando Decidí Que tenía que ir A la sinagoga iglesia De todas las naciones Por liberación Y pueden sorprenderse De que antes de venir aquí El día de antes Estaba llevando la marihuana Y estaba pensando Y estaba pensando En traer algo Así es como vine A la sinagoga iglesia De todas las naciones Y el hombre de Dios Durante el servicio Del domingo Cuando me tocó No sé qué pasó Solo me vi en el suelo Y cuando me levanté Sentí Como una bondad Que no puedo explicar Dentro de mí Y tenía tanta paz Que sabía Que había sido liberado Y sabía Que mi familia Había sido liberada Y que el demonio Ha sido avergonzado Amén Vamos a aplaudir A Jesucristo Así que hermano Desde ese toque De Jesucristo La semana pasada Díganos los cambios Que ha visto en su vida Hay mucho Que ha cambiado Como el hombre De Dios profetizó Que en mis sueños Veo muertos Incluso el día de antes Del servicio del domingo La semana pasada En mis sueños Yo estaba con un cuerpo muerto Que estaba intentando De enterrar Yo solo Pero Desde la liberación He estado durmiendo Plácidamente No he tenido pesadillas Y no hay necesidad De tomar drogas Mi consejo Lo tomo De la escritura Uno es Mateo 11 Versículo 26 Que dice Venid a mí Todos los trabajados Y cargados Y yo os haré descansar Y el segundo Lo tomo del libro De Hebreos 4 Versículo 16 Que dice Venid confiadamente Al trono de la gracia Y recibiréis gracia Y misericordia En tiempo de necesidad Así que Mi consejo A las personas Que estén enfrentando El mismo problema Que yo estaba enfrentando Es que hagan Como yo he hecho Vengan al trono De la gracia Y recibirán Misericordia Y gracia Cuando estén En necesidad Y hagan de Dios El estándar Para su vida Amén Vamos a aplaudir A Jesucristo